¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues es una propuesta que ha tenido una buena aceptación porque por primera vez en El Bierzo va a haber un espacio reconociendo a ese primer jefe político, ese gobernador de la provincia de El Bierzo, de la provincia de Vía Franca de El Bierzo, y en un espacio que está cerca de nuestro querido parque de la provincia de El Bierzo, por lo tanto generamos un entorno y un espacio para que la gente, los más jóvenes o los más veteranos, pues sientan un poco de curiosidad de quién fue este personaje y qué fue aquel trienio liberal que nos dio esas cotas de administración que ojalá las hubiéramos conservado desde entonces. Pero bueno, tenemos nuestro Consejo Comarcal de El Bierzo, hoy es el propio Consejo Comarcal de El Bierzo el que invita a los dos alcaldes, al de Vía Franco y al de Ponferrada, hace 200 años enfrentados y hoy mismo ya hermanados, a este acto de reconocimiento y bueno, pues lo vemos tremendamente positivo y ganamos además espacios para el recuerdo, para la historia, para nuestra cultura y para nuestras reivindicaciones, que ya iba siendo hora de que este hecho histórico, pues no fuera un tabú para los bercianos, sino que sea algo estudiado, divulgado y de lo que nos sintamos orgullosos. Como alcalde de Torre del Bierzo y como representante de coalición por El Bierzo en ese municipio, pues me siento muy orgulloso que hoy en Ponferrada se haya descubierto esta placa que recuerda al primer presidente de la diputación que fue de El Bierzo y por lo tanto hacer, bueno, pues reconocer nuestra historia, que creo que es muy importante no olvidarnos y que ojalá no se quede solo en esto, sino que sea un paso más para que se nos vuelva a reconocer lo que hemos sido en la historia y como digo no se quede aquí. Y posiblemente nosotros en nuestro ayuntamiento propondremos también un espacio en donde se reconozca esta provincia de El Bierzo. Y por lo tanto, como digo, pues bueno, es un hito histórico el que El Bierzo hubiera sido provincia y ojalá en el futuro lo vuelva a ser.